¡Hola chicos y chicas! Ranta aquí de nuevo. A ver, os voy a explicar todo lo que ha ocurrido. Otra vez, a lo mejor he terminado, probablemente haya cortado el vídeo de forma un poco abrupta, porque volvió a clasear el juego, entonces... Bueno, he estado recogiendo unas cuantas cosas, no sé en qué momento me había quedado y tal. Aquí he recogido algunos objetos y he recogido esto, esta nota, ¿vale? Creo que era esta nota. No. A ver qué nota era. A ver si es la última. Esta es la última página, nota de pastillas. A ver si encuentro la nota. A ver si es esta. Sí, es esta. Os la enseño ahora en un momentito. He recogido varios objetos, entráis un lanzallemas. No sé si eso lo habéis visto o no. He mejorado un poco las armas y... Me he puesto más salud. Ampliar, cuadrado. Desde luego, según vamos avanzando la historia, van avanzando los crash. A ver. El 29 del 8 no decían que no vendría nada. Gente, ¿de qué sirve...? Además, leí todo esto para nada, porque no sé... Se quedó aquí pillado y creo que no se cagó. Bueno, da igual. Bueno, no decían que vendría gente. ¿De qué sirve estar aquí si no pasa nada? 1 del 9. Aún nada. Mark, deja de quejarte. Hay mucho tiempo para leer. Montar guardia en el laboratorio científico. Eso sí que es la muerte. 14 del 9. 5 nuevos reclutas de la zona de cuarentena de Chicago. Entrada. ¡Ja! Por fin uno de ellos me dio un paquete de bombas de humo. Por hacer un buen trabajo. ¡Mola! 5 del 10. 6 tipos del cuartel general. Entrada. 6 hombres para entregar un camión. La cosa de ahí fuera debe estar peor de lo que recuerdo. Entraga suministros en el cuartel general. Entrada. Por cierto, mangué dos manzanas. Una de las cajas. Te dejo una para que la disfrutes. 31 del 10. 10 millones de hombres lobo en la entrada. Todo es para ti, Andrea. Feliz Halloween. 5 del 11. Es verdad, 31 del 10. Los de reconocimiento fueron a saquear suministros a la ciudad. Salida. El equipo de reconocimiento ha vuelto. Entrada. Que recoger. Roger me ha gritado por sobar. Capullo. Un biólogo de San Francisco. Entrada. Menudo gilipollas el tío. Ojo con él. 3 nuevos reclutas de... Escolta. Entrada. Al menos me han deseado una feliz navidad. No quise decirles que era jul... Que era judío. Digo que era julio. No, es 20 del 12. 10 cajas del hospital UT. Mucho material del laboratorio. Entrada. Y ya se termina. ¿No? Ah, no. Aquí hay más. 4 veteranos quejándose de los suministros de salida. Muchas más bocas que alimentar con tanto científico. 2 veteranos que se fueron en febrero. Entrada. Carga de suministros de la zona de cuarentena de Dallas. Entrada. Hostia puta. Hay pollo. Más te... Vale, avisarme en cuanto esté lista la cena. 12 veteranos para la zona de cuarentena de Boston. Salida. Les desee suerte. 3 doctores. Salida. A saber... A saber por qué se han ido. Yo no hablo de explorar. ¿Pero en busca de qué? 4 camiones, 10 toneladas y una plataforma. Entrada. Un camión de transporte personal. 2 conductores veteranos. 4 reclutas conductores. Un nuevo chico rubio me lanza miradas. Espero que se quede por aquí. Por cierto, ¿a qué viene tanta conmoción? Van a contarnos lo que está pasando. Sospechoso, ¿no, chicos? ¿Aumentamos la distancia del modo escucha? Sí, venga, vamos a aprovechar. Y objetos que podemos crear. Vamos a crear uno de estos que lo necesitamos. Y vamos a crear uno de estos que lo necesitamos. Ok. Bueno, os enseño un poquito. Aquí no me había mirado. No sé si esto lo habéis llegado a ver. ¿O no? Os lo enseño. Lo poco que he visitado. Nosotros. ¿No me dejan saltar? A ver si me dejan saltar aquí. Sí. Ok. Mirad. Nosotros hemos venido desde ahí. Estamos como en la entrada de la universidad. Y he decidido recorrerme esta sala por si había objetos. Si había objetos y una... Mesa para arreglar. Para mejorar las armas. Y encuentro ese lanzallamas que llevo en la espalda. Venga. Y por otro lado, el caballo se llama Cayus. Venga. Me dejo con un poco de dudas. Porque la verdad que yo los dos únicos Cayus que conozco es Cayus con Y de... Vamos, será Cayo Aurelio. Supongo que a lo mejor en inglés se dice Cayus. No estoy seguro, pero vamos. Lo supongo. Y por otro lado, cuando estaba en Escocia, recuerdo que había un sitio llamado Cayus. A lo mejor es un... Con dos L's. Es un nombre habitual allí en Escocia. ¿Son botellas solo? Vamos a mirarlo. Sí, parecen botellas solo. Ok. ¿No hay ninguna Coca-Cola? Ya. Qué pena. Ahora avanzamos por ahí, pero antes... Una última mirada aquí al final de la calle y ya. ¿Hay algo que parezca valioso? No. Espero que no maten al caballo. Ya le he cogido cariño y solo llevamos diez minutos con él. Vamos a ver si puedo entrar con el caballo aquí. ¡Qué genial! Espera aquí. Pobrecilla. Ahora miraremos esa puerta, que parece que la podemos abrir. Nos sigue a caballo. ¡Qué mona! ¡Holy fuck! ¡Vamos a ver qué tenemos equipado! Ok. Vamos a recargarla. Vamos a recargarla. Perfecto, perfecto. Ok. Creo que vamos a utilizar el lanzallamas. Parece que alguien ha improvisado un cierre. A ver qué pone en el papel. Ha habido que montar la puerta de acceso al generador de arriba. El uso ha de moderarse. Nos estamos quedando sin combustible. Entonces vamos a intentar eliminar a todos los monstruitos. Vamos a intentar eliminar a todos los monstruitos. Es que no. Vamos a tener que eliminar los... Vamos a tener que eliminar los... Ok. Cuantos más podamos eliminar con flechas, más sencillo va a ser esto. A ver esta que está paseando por aquí Que estar atento a que no nos haga la cama por aquí Por el otro lado Veamos Si viene alguien Quizás podamos eliminar a esta persona cuando salga Perfecto Uno menos Tenemos siete flechas En teoría me decíais que se podían recuperar así que Fu, fu, fu Ok Es mejor no gastar las flechas a lo loco Voy a dar la vuelta un poco por aquí Uff Porque además si tiramos una flecha haremos ruido y estos corren mucho Ah mira Otro que podemos eliminar desde aquí Perfecto Vamos a ver si podemos eliminar a esta Tía Parecen adictos Con los gestos que hacen Ok Va a ser un tiro largo pero Quizá merezca la pena Perfecto Nos queda uno No sé si nos verá desde aquí No parece que nos vea Ok Se acabó Perfecto 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 Y es que se podían recuperar las flechas ¿No chicos? Esperemos que sea verdad Porque hemos gastado todas Vale Vale Matamos a otro por aquí Teníamos nueve Y ahora tenemos seis Había fallado una O sea que tendríamos En teoría ocho Ok Bueno ha salido bastante bien ¿no? Estoy grabándolo todo ¿no? Vale Pues si acaso Estaba comprobándolo Espero que no me falle de nuevo esto Por favor No me falles de nuevo Ya nos cuesta bastante Superar a los enemigos No me No me lo pongas más complicado Haciendo Teniendo que superarlos de nuevo Cada dos por tres Ok Miremos un He visto el generador ¿Eh chicos? Tranquilos No es que esté tan despistado Pero quiero asegurarme De cogerlo todo Y de tenerlo todo Más o menos organizado Antes de abrir la puerta Nada de valor por aquí ¿En serio? ¿Puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho Me dirás que no Que mona Vamos a poner el generador en marcha A ver que ocurre Tenemos el lanzallamas De todas formas Vamos a cambiar esto A la escopeta Vamos a guardar la escopeta He pensado que quizás Si vienen enemigos Mejor dispararles desde la distancia Triángulo Triángulo Y triángulo Tienen el El rifle equipado Y ya Supongo que abrimos por aquí Y pasamos con el caballo ¿No? Me estoy un poco preocupado Porque al haber De estos Corredores ¿Qué te hubiese gustado ser? Ah Cuando era crío Quería ser Cantante Venga ya Va, en serio Cántame algo Ah, ¿no? Venga Que no me río Va a ser que no Joel Por fa Que pena Eso es gracioso Oírle cantar Nos lo dejarán Para un momento Mucho más emotivo Que nos rompa el corazón Al oírle cantar Ok Se parece el camino Un segundo Eli A mirar Que hay ahí abajo Nada Vamos a mirar Que hay aquí arriba Absolutamente nada Esa puerta Ni siquiera Se va a abrir Seguramente Basta que la deje Para que sí que se pueda abrir Pero bueno Da igual No quiero haceros perder Más el tiempo Y no quiero que se Vuelva A romper el juego No Es lo jodas Vaya ¿Esto no son monos? Sí Un montón Espero que no se haya Van para allá Muy bien Oh dios mío Ya sé lo que significa Todo esto A ver Los monos probablemente Eran Eran los Con los que estaban Haciendo pruebas Los científicos Los luciérnagas Y están Se han escapado Además hemos visto Los corredores Los corredores En donde En una Se refiere al símbolo Además hemos visto A corredores En donde había Un generador Que sería Extrañísimo Dejar un generador Con lo valiosos Que son en este En el mundo Que estamos ahora mismo Las cosas no pintan bien Tengo la corazonada De que las cosas No pintan bien No sé chicos Quizás estoy equivocado ¿Por qué no hemos visto A nadie aún? Puede que a esos tipos Les guste pasar Lo desapercibido Sí Tal vez Venga Joel Mira Ok Bueno Vamos a investigar Vale Estar así En electricidad Supongo Un placer Volvemos a cambiar A la escopeta Si alguien se pregunta ¿Por qué no estoy equipado Con el azayama? Es porque creo que La cosa va a golpear Mapa Mapa Ver Ampliar Infectados Ok Miremos un momentito El nido de francotiradores Getting slammed Here must be Ok No me quería levantar Me he equivocado Otro No Estoy muy Muy Preocupado Entiendo que intentasen Pasar desapercibidos Pero Esto no pinta nada bien Es literalmente Claro La universidad Tal y como estaba Antes de que Se acabase El mundo A ver Nueve meses de espera Todavía nada Sin noticias de nadie He encontrado unas latas De comida A los comedores Pero no durarán Hubo un incidente En la barrigada Al pasillo este Pero todo está salvo He podido ver brevemente Un grupo de esas Cosas corriendo por ahí Una se parecía a Heather Tal vez fuera Heather Joder Como nos estamos quedando Como nos estamos quedando Sin pilas Solo escuchan la radio Una vez por noche Yo he abandonado Han pasado tres putos meses Desde la última transmisión ¿Para qué se molestan? Ayer Chely Le estaba fumando Dijo que lo necesitaba Se cabreó cuando tiré Sus provisiones No lo entiende Tenemos que mantener La cabeza despejada Alguien va a tener Que ir a la ciudad Por más suministros Y creo que voy a ser yo Pobre hombre Quizá esos fueran Los universitarios Que intentaron sobrevivir Como buenamente pudieron Mierda Mierda esporas Ok Las esporas No son nada Bueno chicos Me da la sensación Me da la sensación De que esto está Cada vez peor De aquí es por donde venimos Este cajón No lo he abierto Es que no me gusta Ese arma Ponte la mascarita Joel Que nos espera Nos esperan problemas ¿Cómo se hará ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? P beep ¿Por qué? ¿Por qué? Uff, vamos para allá. Ok. Yo creo que podemos eliminarlos a todos, chicos. Uff. Perfecto. Nos ponemos el arco. Podremos disparar desde aquí. Sería genial. Por supuesto que no. Ok, vamos a eliminar... Vamos a ir hasta el otro lado. Vamos a poder hacer una cuchilla más. Vamos a hacerla ahora enseguida. Sí. Una cuchilla extra nos viene bien. Disparamos una flecha a este de aquí. A ver, paciencia. El movimiento este de nuestra mano. Y hacia su cabeza. Fuck me. Es que se mueven tanto. Oh, Dios mío. Es un puto fatibomba. Lo acabo de ver. Aprovechemos. Aprovechemos. Acelera, acelera, Joel. Acelera. Necesitas acelerar, Joel. No. Aére... A哇. Aonerstec! esquivar a ese gordito nos vamos, ha sido dios por aquí podemos salir vamos a mirar antes las otras habitaciones cosas que podamos coger cosas de valor darnos algo por favor nos lo merecemos jatibomba casi nos pilla me encanta cuando abre las puertas en plan mala hostia genial si, si, si podemos hacer todavía no ok pues vámonos ya ah vale era por si nos dejaban saltar por la ventana no arriesgo de hacernos daño molaría ya voy cariño a ver a donde tengo que llevar esto ahí supongo y enchufarlo y ale hop y ale hop y ale hop back poun 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 ahora no a la verdad si pasa por aquí si Yo no confío tanto en eso Ya sabéis, como siempre, una miradita por aquí, por si acaso Vale, no parece que haya nada Saltemos ¿Será ese el edificio al que estamos buscando? Quizás Decía que era como espejos No hay guardias, no hay nada Ya, esperaba encontrar a alguien Entremos La cosa está yendo de mal en peor, chicos Todos lo sabemos Vamos a ver si aquí hay más recursos La verdad que nos ha venido bien matar a uno de los Chasqueadores Que nos ha dado 50 de lanzallamas Voy a mirar un momentito el lanzallamas ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues Tú ve a Sara siendo muy joven Un tiempo Vale Demasiado Demasiado Ahora No me dejaba Atrás Ah Ah, si aquí había otros Perdón Oh, ahora tenemos que volver a bajar ¿Visto? Hay un generador Ah, no Parecía haber un generador ahí Parece que hay material Vamos a investigar Vamos No vamos a montarnos el caballo cada 4 metros Porque si no Con lo que tardamos en subirnos y bajar No nos da tiempo Nada Por aquí algo más Esperemos Uy, la puerta esa ha aparecido de repente ¿Lo habéis visto? Veamos si se puede abrir eso Joder Aquí creo que nos vamos a llevar una sorpresa ¿No chicos? Da la sensación que esa puerta Va a tener premio Quizás esa puerta se puede abrir Bueno Ya, avancemos con la historia No Que si no nos vamos a morir de viejos Antes de Saber nada Muy bien Ok Probemos a ver si podemos abrirlo No me empujes No me empujes Eli Está oxidada Tendremos que encontrar otro camino ¿Y si pasamos por encima? Voy a mirar un momentito por aquí A ver si podemos Cruzarlo de alguna manera Me da pena Porque me parece que vamos a tener que dejar al caballo Si no podemos cruzarlo por ahí Ok Uy, que pena Creo que el caballito se va a tener que quedar ¿No chicos? Pero vamos a gastar una bala Vamos a gastar una bala de la pistola Esta que no la uso nunca Por si acaso Simplemente por si acaso Aunque no me parece Nunca ha funcionado en este juego No ¿Y por aquí? Atrás Pero No me digas Eli Eh Me siento estúpido Me siento estúpido Oye, si tardo mucho Como siempre os digo chicos Hasta encontrarla Lo corto y ya está Suelta Venga Déjame moverme Gracias Acabaramos Joder Me acabo Se me olvidan siempre Las cosas estas Que podemos Podemos dejar de hacer Mi mayor enemigo Cuando juego a este juego Es olvidarme de las cosas Que puedo o no puedo hacer Vaya Al menos dejemos el caballo Aquí dentro Poco a poco Va consiguiendo Silbar la niña Cada vez mejor Ok Vale Tendremos que utilizar el ¿Dónde está el? Aquí La basura para subir Aquí Que no cabemos bien Eli ¿Me sigues bonita? Hay electricidad Cosa que es Esperanzadora Sin duda Bien Estamos dentro Chica Dame la mano Ya está Gracias Veamos que hay Ok Si Vea Veamos que nos depara este Este lugar Oh 25 Dios No está nada mal Eso nos da Hola ¿Dónde están? Ahora mismo Seguimos No había ninguna Herramienta Ahí porque Habría venido bien No parece que Imágenes Con perros Y tal Serán gente Los creadores Del juego Vamos a ver Que podemos mejorar Hagámoslo ¿Cuánto tenemos? Tenemos 108 Vamos a reservarla Me iba a mejorar Algo Pero vamos a reservarlo Por solo Por si encontramos Alguna herramienta Extra Algo Nada Esas Que pesado Es con darme Esa munición En vez de darme De las otras Armas Macho Uff Eli Veamos Estamos al máximo Podemos crear Sí Vamos a crear esto Vamos a crear esto Y todavía no podemos crear esto Ok Se parece la sala principal ¿No? Vamos que hay en esta sala Y ya Espero que Merezca la pena Ah Cócteles de Molotón Mejorados Oh Sí Menos mal Que no le he No le he hecho Las mejoras Antes de tiempo Perfecto Ahora vamos a ver Que podemos mejorar Con nivel 4 Creo que Vamos a mejorar Lanzallamas Sobre todo Por el hecho De que La cosa se va a ir A la mierda Muy rápido Exacto Eli Eres muy mona Pero a veces Eres muy arriesgado A hacer esas cosas Cariño Totalmente Merecía Totalmente La pena No podemos construir esto Ni esto Ok Vamos a mejorar El lanzallamas Este parece Un buen sitio Alcance Sí señor Alcance va a ser Clave Y potencia No podemos Ok El arco Alcance No Cadencia de fuego O retroceso Alcance Nada Nivel 5 Cadencia de fuego Velocidad Dispersión Quizá interesaría Dispersión Estas andamos Bastante escasos Y parece que No nos dan munición Potencia Es verdad Potencia Tenemos que mejorar La potencia De este arma Vamos a mejorar La dispersión De este arma Capacidad del cargador No No nos interesa De este Podríamos mejorar Es que no me interesa Chicos Porque apenas lo uso Y esta Capacidad del cargador Nada Vamos a dejar Los 33 Esos Ahora esto va a ser Cojonudo Cuando lo usemos Veamos Que nos depara Creía que ya Nos iba a ocurrir aquí Lo que fuese Que nos iba a ocurrir ¿Sabes? Encontrar a los Famosos luciérnagas Nada útil No hay más Que un montón De chismes médicos No lo entiendo Es como si hubieran Hecho las maletas E ido a toda prisa Quizás no todos No te alejes Directamente Lo primero que hace Es subir las escaleras A ver Venga Hop Y Hop Hop No sé si a Ellie La escuchan Cuando se mueve Bueno parece que Cariño Te podrías quedar Un poquito Tranquila Vale No creo que haya Nada por aquí No avanzar Sin mí Aparte de no te alejes Parece que no la entiendes Veamos Que aquí Se ha quedado Bloque No hay cuerpo Eso es bueno ¿No? Si descubrimos A dónde se han ido Quería comprobar Si podemos romper El cristal El rollo de que no haya nadie Cada vez me está preocupando Más y más Perdimos otros dos guardias En ataques infectados Van a tener otra puta reunión Sobre la seguridad Del laboratorio Todo nuestro equipo Está aquí Todos nuestros datos Están aquí Todo el personal Se ha acostumbrado A vivir aquí Voy a revisar Realizar otra prueba O si no Esta incompetencia Me volverá loco Ese hombre Tiene una voz de malo Que no puede con ella Abramos cajones Más cajones Más cajones Dadme objetos Dadme objetos Que nos den Ventaja Frente al enemigo Oh Más pastillitas A ver que tal andamos De pastillitas Tenemos 50 Vamos a más rápido No Esto sí que me interesa Vamos a cogerlo De hecho Desvío de armas Va a ser clave Así que Por cierto Por cierto No sé si os habéis Dado cuenta El detalle De que no hay Ningún sonido Excepto El caminar No hay ni música Ni nada Que eso genera Una sensación Más de claustrofobia Y abrimos Más pastillitas Más objetos Tiene sentido Que haya más pastillas Aquí Que munición Y que otras cosas Pero Me gustaría Que hubiese humanos Gente que Que pudiese salvar A la humanidad Joder Mierda Pueden ser monos Atrapados Está bien Jaulas Sueltos ¿Qué es esto? Ampliar Ah mira Las deformaciones Sí Creciendo en el cerebro Del paciente Ya lo veo Terrorífico Ok Sea lo que sea Vamos a por ello Algo brilla Eso son cuatro pales De equipo de laboratorio Embalados y listos Para enviar Bien La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar Al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio Mayor que el vuestro? Si alguien se merece Correr en libertad ¡Hey! Tranquilos ¡Ay! ¡Mierda! No Me ha mordido Dios mío Me alegro de no haber visto A esos monos No dice a dónde fueron Lo sé Sigamos mirando Monos infectados Aún más jodido De hecho Eso es lo que siempre he pensado yo En historias de De zombies Y de tal Los animales infectados Me parecen muchísimo más peligrosos Que Se está mirando en algún lado Los animales infectados O zombies Me parecen muchísimo más peligrosos Que personas zombies Fuerza que tienen los animales Es brutal Venga Ábrete Ábrete Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Sí Va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto Al hospital En Meri En Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno A caballo ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo!